Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas garras Vamos a caballo, en cuatro patas, y borracho amanecimo en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas garras Vamos a caballo, en cuatro patas, y luego nos invito a todos Tómanos de fiesta Factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tú a un mejor skin Tómanos de fiesta Factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tú a un mejor skin Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos y la beber Otro trago bartender que esté fuerte Un vaquero yo quiero ser Un vaquero yo quiero ser Con amigos y la beber Otro trago bartender que esté fuerte Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas garras Vamos a caballo, en cuatro patas, y borracho amanecimo en la mañana Yo me encontré con una escuadra y le dije pa' tomarnos unas garras Vamos a caballo, en cuatro patas, y luego nos invito a todos Tómanos de fiesta Factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tú a un mejor skin Tómanos de fiesta Factory, pero llévate mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, porque ahora tú a un mejor skin La propia de los vaqueros Silent Records Silent Records Con Homero y Kakaroto Y el Peixi de Vegeta